Cine Club 13 te presenta el mejor cine. Hasta donde puedes llevarte la desesperación por un cambio de vida. Si vos estás buscando trabajo, de pronto yo te puedo ayudar a conseguir un camellito. Un camello que es viajante. Viajando. Un trabajo de mula. María llegó al límite. Expuso su cuerpo y el hijo que lleva en su vientre. Sin medir las consecuencias. María llena eres de gracia. Este sábado, el mejor cine por Canal 13. Es nuestro.